Bien, último bloque de este tramo de desayunos informales y como les adelantamos, ponemos el foco en El Salvador. Sí, nos vamos a ese país de Centroamérica para analizar lo que está siendo la controvertida política de seguridad del presidente Nayib Bukele, un presidente ya de por sí muy polémico. En los últimos tiempos El Salvador ha implementado una política de seguridad que algunos la elogian en cuanto a que destacan la baja en la cantidad de muertes violentas que tiene ese país, que en algunos momentos supo ser uno de los países con más muertes violentas en todo el mundo. En cambio, otros ponen el foco en una situación de falta de garantías y de violaciones a los derechos humanos para tratar de entender qué está pasando en El Salvador y poner este fenómeno en perspectiva y en su justo término. convocamos a Erick Lemus, colega y periodista salvadoreño. Bienvenido, Lemus. Gracias, buenos días. Un saludo hasta Montevideo. Buenos días. Buenos días. Pongamos en perspectiva el tema del Salvador y de la seguridad pública salvadoreña para una audiencia uruguaya que no tiene necesariamente por qué conocerlo. Desde hace muchos años El Salvador vive un tema, un problema con las pandillas y con la violencia, ¿no? Sí, sí, sí. El problema de las pandillas, así en líneas breves, se origina cuando nosotros concluimos la guerra civil. Tenemos la guerra civil entre 1980 y 1992, una guerra con un trasfondo de guerra fría, por así decir. Y cuando acaba el proceso bélico, Estados Unidos lo que sucede es que deporta a una cantidad de personas que tienen antecedentes criminales. Y acá en El Salvador tenemos una cantidad de veteranos desocupados que están familiarizados con la guerra, no hay atención psiquiátrica, psicológica. Y mucha de esta gente que regresa a El Salvador... Perdón, perdón, estoy con el problema de interrupción. Pero bueno, el problema es que lo que encontramos es un cóctel perfecto para no solamente tener un problema social con una población totalmente caracterizada por desigualdades sociales, sino que también se adquiere una cultura diferente de organización pandilleril. Ya en El Salvador hay organizaciones pandilleriles locales en los años 70 que son tradicionales y que estas son neutralizadas cuando viene lo que se conoce como la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Hay que ser rápido, ¿qué es la Mara Salvatrucha 13? Es una organización que en un momento dado surge en las prisiones de Los Ángeles, le pide autorización a la mafia mexicana, que es la pandilla más fuerte del oeste de Estados Unidos, y por eso el 13, ¿verdad? Porque la posición dentro del orden alfabético, la letra M ocupa la número 13. Entonces es como una especie de derecho, ¿verdad? Derecho de pernada dentro de la estructura pandilleril. El Barrio 18 es otra agrupación que tiene más influencias mexicanas y es a donde la mayoría de la primera migración que huye de la guerra salvadoreña se integra, porque ahí trata de ser aceptado. Entonces todo eso que nosotros no lo conocemos empieza a venir como delincuencia juvenil desde los años 90, 94, 96, y llegamos a donde lo que tenemos ahora, que es una evolución permanente. Ya no podemos hablar de grupos juveniles, de pandillas que ocupan un pleito salvaje entre ellas para tener control de las plazas de narcomenudeo, sino que ahora tenemos una mutación a organizaciones criminales transnacionales. Sí hay constancia que la MS, por ejemplo, que tiene una estructura pandilleril más semejante a la de una jefatura castrense, ha enviado personas a Milán, a Barcelona, ha hecho exploraciones, obviamente en Canadá y en Estados Unidos tienen mucho control. Y el movimiento más grande que es un movimiento táctico que hicieron el año pasado fue a México. Para no enredar al público uruguayo es importante hacer esa, digamos, descripción desde el origen hasta lo que tenemos en el presente. Claro, no estamos hablando de pandillas que simple y sencillamente venden crack o doce tu marihuana, sino que estamos hablando de pandillas que piden una cuota de sangre bastante alta. Aquí se controlaban barrios, hacían lo que deseaban. O sea, la ley la imponían las pandillas. Entonces, es justamente eso lo que se plantea como reto desde la administración de Francisco Flores. Estamos hablando de hace ya veinticinco años. Y él, en el año 2006 aproximadamente, introduce esta figura que se llama la política de mano dura. Es la primera vez que se encierran a todos los posibles criminales que estén afiliados a pandillas. Y lo que sucede es que ahí mejoran sus niveles de entendimiento, porque la 18 y la 13 no se llevan, no pueden incluso mencionarse públicamente. Y lo que sucede es que se redistribuye la cartografía del narcomenudeo. Y eso después les permite expandirse con más organización a Guatemala y El Salvador. Luego, cuando llega a la izquierda, en el año 2009, lo que sucede es que todo el mundo pensaba que iban a afrontar el tema por su pasado de ser una herrilla que proviene de una estructura militar organizada, y no lo hacen. En el 2012 hacen un pacto bajo la mesa, y eso es lo que siempre está como telón de fondo. Ahora, Bukele con su estrategia de plan control territorial, con una táctica de puesta en escena, pero también con una presencia muy visible de recuperación de los controles de los barrios que estaban controlados por las pandillas, ya con presencia militar y policial, siempre queda un poco la interrogante si hay un control real o lo que hay es un repliegue de las pandillas. Porque cuando el ejército y la policía entra a lo que nosotros llamamos barrios bravos, no hay confrontación, no hay enfrentamiento. Entonces, eso es importante. Yo sé que me extendí, pero quería poner en escena todo eso. Pero, según entiendo, han tenido presidentes que han ido por una política de mano dura, han tenido gobiernos que han ido por una política de entendimiento con estas pandillas que ya se han transformado en organizaciones multinacionales y que desafían el control del Estado en algunas partes del territorio del Salvador. ¿Cuál es la originalidad del planteo de Bukele y qué efectos ha tenido? La originalidad de Bukele es la introducción a saco del ejército. Obviamente hay una modernización del equipo del ejército, aunque dentro de la Policía Nacional Civil es importante distinguir algo. Cuando nosotros tenemos la Guerra Civil, tenemos una sociedad eminentemente militarizada. Teníamos una Policía Nacional, no civil, sino era una Policía Nacional que dependía del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Entonces, eso, cuando la guerra finaliza, se finaliza mediante un acuerdo de paz. Y ahí se desmonta la militarización de la sociedad. Ahora lo que tenemos es, obviamente, una solución al problema del control territorial de las pandillas a cambio de una supermilitarización de la sociedad. Hay barrios donde estamos hablando de clase media, donde lo que vemos son patrullas de 20 militares, a veces precedidos por un policía, otras veces autónomas. Pero hay barrios bravos que están en el este del país, en el este de la capital, que son los barrios dormitorios, donde ahí la presencia de pandillería era muy letal para la población que vivía, donde lo que tenemos son asentamientos de batallones. Estamos hablando de desplazamientos de 80, 100, 120 efectivos. Yo he acompañado a algunos de los operativos y esa es, digamos, la principal característica. Luego es la detención masiva, ¿verdad?, que es lo que se critica como detención arbitraria, porque a las personas se les captura no por una investigación, sino porque tenemos una ley, un decreto de estado de excepción que conforme a la Constitución tiene una validez por 30 días. Y eso es un decreto que originalmente fue creado para una situación de catástrofe natural, una emergencia bélica regional. Pero el decreto es justamente algo que se viene revalidando cada 30 días. El Congreso, que está en manos del partido del presidente, lo revalida. Nunca ha habido presidente en eso, pero ya llevamos un año. Entonces, las capturas masivas tienen esa condición. O sea, no hay una investigación judicial pertinente, sino que es captura y después investiga. O, como se decía aquí en la guerra, captura y después averiguamos. Entonces, para una población que vivió la guerra, esto es como una especie de sinónimo de ciertas condiciones de coexistencia en una sociedad militarizada. Para otra generación, que es la de la posguerra, es la mejor solución para poder atender algo que estaba fuera del control, ¿verdad? Erick, ahora profundizamos en el capítulo de Derechos Humanos, que por supuesto es bien relevante y es parte de la discusión que tienen planteadas allí. Pero me quedó una duda sobre lo que decías respecto al repliegue y la duda de si estaba existiendo o no algún tipo de negociación con estos grupos. En la medida de que parecería, y vos me dirás cuánta confianza tienen en los números oficiales, que sí está habiendo un resultado a nivel de cómo se reduce la violencia, pensando en esos números que se han manejado en los últimos días, ¿no? En 2015, El Salvador tenía una tasa de homicidios que superaba los 100 cada 100.000 habitantes. El año pasado lo cerró con menos de 10 cada 100.000 habitantes. O sea, parecería que el resultado se está viendo, pero vos ponías dudas sobre las características de ese repliegue que estaban teniendo estos grupos. ¿Cuál es concretamente la duda que vos tenés? O sea, periodísticamente uno tiene que mirar que las pandillas tienen un poder de fuego muy alto. Las pandillas tienen no solamente arma corta, pistolas automáticas o revólveres, ¿no? Las pandillas, aquí se encontraron, ¿cómo se llama?, fusiles de asalto. Incluso la misma policía hacía incautaciones de armas con mira telescópica. O sea, eso sorprendía porque luego no había una investigación que dijera por qué un grupo pandilleril tenía este tipo de armamento, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que por regla, cuando la policía entraba a los barrios, no había enfrentamiento, así como que digamos un enfrentamiento urbano como lo vemos en las favelas de Río de Janeiro en un momento dado, pero sí había obviamente un proceso de persecución. El pandillero se escapaba hacia los cerros, hacia las barrancas, a donde pudiera. Y ahora no, lo que tenemos es un pandillero que prácticamente se entrega. Entonces, se ve un pandillero totalmente doblegado. Entonces, eso es raro, eso es raro porque es casi como una especie de puesta en escena, semejante a la puesta en escena que se hace cuando se presenta a esta prisión, ¿verdad? Que es una mega prisión de confinamiento que promete albergar ahí a 40.000 reos. Entonces, eso por regla periodística te plantea un punto de atención. Y luego otro elemento es que siempre está como elemento precedente las negociaciones que los políticos han tenido. La derecha, la izquierda, siempre ha sentado a través de representantes. Además, que el presidente envíe, en el caso de Funes, él utilizó al capellán de la Fuerza Armada, a un exguerriero, después a gente que trabajaba en ambientes sociales. O sea, no se quema, por así decir. En el caso de Bukele, se le detectó que dos personas de su confianza, cuando él era alcalde de la ciudad, porque es importante decir que la historia de Bukele no es automática. O sea, él surge en el año 2012 gobernando un pequeño municipio cercano a la capital, donde ahí, digamos, él explora varias de las medidas que ahora él toma. Luego él gobierna la capital y en la capital utiliza como estrategia de gobierno la recuperación del centro histórico, que se traduce en remozar 300, aproximadamente 300, 400 metros cuadrados, en lugares donde hay muebles históricos y emblemáticos. Y en esa coyuntura, la misma policía hace un rastreo y encuentra que dos funcionarios del gobierno municipal, del entonces gobierno municipal, se han sentado con pandilleros. Luego, cuando Bukele llega a la presidencia, uno de esos que se sentaron a la mesa a reunirse con pandilleros son funcionarios de alto rango. Erick, nos queda poco tiempo de entrevista y nos interesaba conocer cuál es la situación en relación a la violación de los derechos humanos y al uso de la tortura en las técnicas y en la estrategia de Bukele. La organización Human Rights Watch, junto con otra ONG local que se llama Cristosal, han documentado a partir de las denuncias, es importante decirle al público uruguayo que cuando se produce el estado de excepción y hay estas capturas masivas, pues tenemos un fenómeno que es una crisis humanitaria dentro de las prisiones. Gente que dice que sus parientes no son pandilleros van y acuden a las instancias judiciales pertinentes, obviamente buscan asociaciones que promenen derechos civiles y ahí es donde tenemos denuncias y describen poco a poco qué es lo que sucede cuando las personas salen de las prisiones. Bueno, en un principio la gente sale con mucho miedo y no dice con exactitud qué es lo que pasa. Ahora que ya llevamos un año de gente que, algunos, estamos hablando de hace cuatro meses, tres meses, empezaron a liberar un poquito más, sí hay técnicas de ahogamiento, usando las macanas, hay duchas frías, hay interrupción del sueño, sumado a que las personas están en celdas donde originalmente tienen capacidad para 20, 40 personas y ahí hay 100, 200. Entonces, luego en el sistema hospitalario, uno cruzando ahí casos, encuentra que hay personas que vienen de las prisiones a chequeos médicos y tienen disparadas todo su estado de salud, no es igual. Personas que sufrían diabetes, han tenido problemas por falta de medicamento y algunos que han tenido que amputar miembros porque crea necrosis, por la falta de condiciones para desplazamiento. Y luego, pues obviamente la tortura psicológica. Entiendo que a medida pasan los meses la gente va a tener, digamos, el valor a denunciar. Hay mucho miedo, hay gente que si habla le amenazan con ser recapturada y hay casos así aislados de gente que prefiere moverse, ¿verdad? Entonces hay un fenómeno interesante, interesante en el sentido social y es que antes, debido al control pandilleril, las pandillas producían lo que se llama desplazamiento migratorio forzado, es decir, que la gente huía de una localidad a otra parte del país para que la pandilla no asesinara a su hijo, no violara a su hija o los dejara de estar extorsionando. Entonces, el desplazamiento no ha concluido, sino que sigue, salvo que ahora la causa es la persecución o la presencia de las autoridades que tienen una capacidad punitiva para detener a quien crean que es sospechoso de pertenecer a las pandillas. Porque el tema, sí, 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 así rápido. No, no, se nos fue el tiempo lamentablemente, evidentemente, la complejidad y todas las variantes en juego daría para charlar mucho más, pero por lo menos hemos tenido una aproximación y una puesta a punto a lo que está pasando en El Salvador. Te agradecemos mucho, Erick. Sí, no, no, para mí el gusto y que pongan atención en la región es interesante porque el modelo de Bukele sí está siendo considerado para ser reproducido acá en la décima de Honduras. Honduras está explorando el mismo sistema. Vamos a seguir prestandole atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Igual, para nosotros.